El Ejército Nacional conmemora la Batalla de Boyacá y el Día del Ejército en el Departamento de Arauca. También entregó un balance de sus operaciones en el Departamento de Arauca en los últimos días. El Ejército Nacional viene realizando operativos en los siete municipios del Departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley en esta región del país. En la realización de estas operaciones ofensivas, que son las que mantienen prácticamente a estos bandidos allá en el área de retaguardia para evitar que salgan a afectar a nuestra población civil. El Comandante de la Fuerza Atarial, Quirón Coronel Arnulfo Tralaviña, le envió un mensaje a sus hombres durante el 7 de agosto, Día del Ejército Colombiano. Como comandante de estos muchachos que están acá comprometidos en la seguridad de Arauca, les digo que son unos verdaderos héroes, que los admiro, los respeto y los invito a que sigan 100% comprometidos con nuestro pueblo, dando lo mejor de ustedes para que esto salga adelante, respetando siempre los derechos humanos y acatando las normas del derecho de interés humanitario que ha caracterizado a nuestro ejército durante todos estos años. De otro lado, el acto oficial entregó un balance sobre la situación de orden público en el departamento de Arauca y también sobre la vía que comunica Arauquita con Arauca en la vereda Las Acacias, en esa municipalidad. En total normalidad en todas las vías, en el aeroducto, en nuestras estaciones de bombeo, en nuestras plantas de producción de gas, todo está en normalidad. Esperemos que continúe de esta manera, como digo, con un gran esfuerzo de todos nuestros soldados. Las tropas del Ejército Colombiano día a día continúan realizando operativos para evitar que los grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de la FARC cometan cualquier atentado terrorista. ¡Suscríbete al canal!